flota con otras situaciones que se están dando desde su declaración ante la Alcaldía de San Francisco. Así es que vamos con la otra parte, con la regidora. Es importante, quise mencionar esto, porque aquí hay cosas, presidente, que tenemos nosotros como consejo. Hace más de tres meses que yo le decía al señor presidente de este consejo, tenemos que reunirnos. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay construcción de planta, de gasolinera, de edificaciones, que por aquí no han pasado. Entonces, óigame, presidente y colegas elegidores, nosotros, si nos encaramos con la ley, y escuchando lo que dicen también un tribunal, nosotros podemos mandar como consejo a paralizar cualquier cosa, cualquiera de esas construcciones que realmente aquí uno se entera que están. Aquí hay urbanización últimamente que a este consejo no han subido. y ahí lo dice del uso de sueldo. Ahí lo dice, no es atribución de la administración, es atribución del consejo de reyes. Ese es mi primer punto. La ley contempla que nosotros somos los normativos y estamos llamados a regular y debe salir de este año. Por eso, a veces hace falta, y lo conversábamos con algunos profesionales, que las personas que van a desempeñar alguna función pública tengan algún tipo de capacitación, no solo para conocer las atribuciones que tienen, sino también los límites que tienen como funcionarios. Porque bien, hemos, en algunas discusiones, establecido que los funcionarios son responsables de sus actos de manera personal, como también arrastran a la institución en aquellas faltas que pudieran estar cometiendo. En las alcaldías, el órgano que rige todo lo que tiene que ver con un sinnúmero de aprobaciones, como las de las que está hablando la regidora en este caso, tiene que ser, tiene que pasar por la aprobación del consejo de regidores, dure tres, cuatro, cinco, seis, siete meses. Dependiendo de la envergadura, debe contar con un informe técnico, debe tener fundamentos, cuando eso se entrega, debe tener los planos, debe tener los pagos de impuestos, todo lo que está estableciendo, que en su momento hizo, aquel proyecto, que está preparando una demanda contra la alcaldía. Y todo eso, en su momento, debió pasar por el consejo de regidores. Porque ese consejo con C es el que rige, no es el alcalde en ese caso. El alcalde está por debajo de ese consejo. Escuchen bien, hay cosas que puede administrar como jefe del municipio, claro que sí, y tiene sus atribuciones como funcionario. De igual manera, cualquier otro que dirija, cualquiera de las unidades que operan dentro de la alcaldía, pero toda unidad que tenga que aprobar situaciones del municipio, que tengan que ver con el ordenamiento del municipio, que tengan que ver con este tipo de cobros de arbitrio, de autorización de construcción, tiene que pasar necesariamente por el consejo de regidores. Entonces, si no se presta para que la responsabilidad de aquellos que se han visto involucrados en la aprobación de esto, sin cumplir con los canales correspondientes, señores, la responsabilidad le va a caer detrás. Y la tienen tocándole los hombros, probablemente. Porque si lo que esa de regidora está estableciendo es cierto, las investigaciones que debe llevar a cabo el consejo de regidores puede traer consecuencias graves para una parte de la administración propia de la alcaldía de San Francisco. Así es que hay que poner un ojo pelado, un ojo pelado. El desorden debe tener orden y debe empezar a ponérsele orden. Porque si es como esa regidora denuncia, las cosas están yendo de mal a peor. Y con el paso del tiempo esto puede ser gravísimo para la ciudad. Así es que un ojo pelado.